Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un reposo del curso de razonamiento matemático Vamos con la primera pregunta, nos dice Se tienen dos recipientes de MN y NM litros de agua, donde MN es mayor a 50 Luego de agregar cierta cantidad de litros de agua al primero y extraer del segundo lo que ahora tiene primero Resulta que en el primero hay el triple de lo que queda en el segundo ¿Cuántos litros extrajo de segundo? Primero, nosotros vemos que la cantidad inicial es MN Luego nos dice, según el problema, le vamos a agregar una cantidad de litros Entonces, como le hemos agregado una cantidad de litros El total que nos va a quedar justamente al inicio había justamente MN Pero, justamente como hemos agregado X litros va a quedar la suma M más N Ahora, ¿qué sucede? Lo que queda en el recipiente será esta cantidad, según datos del problema NM menos la suma, todo esto acá Pero el problema nos dice, por ejemplo, luego de agregar cierta cantidad Es decir, este de aquí y de aquí Al primero Y extraer del segundo, extraer, quitar Es decir, restar Lo que ahora tiene el primero, lo que tenía era esto Resulta que el primero hay el triple Es decir, que todo esto hay el triple Tres veces lo que ahora tiene el segundo Entonces, todo lo que está aquí Lo hemos traducido en esta ecuación que vemos aquí Simplemente es eso Ahora, hay que desarrollar ¿Cómo se desarrolla? Esto es como si aquí hubiera, implícitamente Aquí, la base es el 10 Pero no se escribe Cuando ya la base es 10 Se sobreentiende que lleva un 10 Entonces, todo esto es igual a 10 veces M más N Ahora, en este caso, todo esto de aquí sería similar 10 veces pero N más M Entonces, vemos que todo esto es esto de aquí Todo esto es esto de aquí Y vamos a reemplazarlo Simplemente, vamos a reemplazarlo Y hay que multiplicarlo Obviamente por el 3, sumar y restar Entonces, al sumar y restar toda esta ecuación Aquí vamos a llegar a lo siguiente 37M más 4X es igual a 26N Entonces, como ya tenemos esta ecuación Hay que simplemente Es una ecuación diafántica Hay que nosotros probar con valores Pero no con cualquier valor Por algo, por ejemplo, aquí nos dice Que esta cantidad es mayor a 50 Si es mayor a 50, esta cantidad puede ser 51, 52, 53, etc Entonces, esa cantidad Nosotros tenemos que En este caso M La primera cifra va a ser mayor a 5 Luego, tenemos que también En este caso va a ser un número par ¿Por qué? Porque si aquí vemos 4 por X es par 26 por N es par La suma de un par más otro par Me tiene que salir un número par No puede ser aquí un par y un par Me sale un par, imposible Entonces, aquí lo que sucede Que si ya vemos Que este es un impar Necesitariamente Este valor de M Tiene que ser par Y tiene que ser mayor a 5 Entonces ya nos damos cuenta Justamente con los valores Las restricciones que dan el problema Que el valor de M es 6 Y si es 6 Lo probamos aquí Y al probarlo Nos va a salir que X es igual a 3 Y en el otro caso Que M Será igual a 9 Entonces simplemente Lo que nos pide el problema Cuando se extrajo Del segundo En este caso Simplemente será Tenemos acá el número Que es Aquí será M N Que es 69 Más X Que era 3 Y eso es igual a 72 La letra D Es la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Juan tiene solo dos nietos Cuya edad y ese engaño Son dígitos Por ejemplo A un nieto Al nieto mayor Vamos a colocar una letra A Y al nieto menor Una letra B Ahí tenemos los dos dígitos Si el número de años Que tiene Juan Y su único hijo Manuel Son Digamos números De dos cifras Formados con los dígitos Que representan Las edades de los nietos Entonces Que el abuelo La edad sea AB Con estos dos dígitos Se forma la edad AB El hijo De Juan No puede ser la misma edad Que AB Si no Digamos invertido BA Entonces Hay que tener mucho cuidado Con ese pequeño dato Que está escondido Es decir Se sobreentiende Porque este es el padre Y este es el hijo Este es el abuelo El hijo Y estos serán los nietos Luego de esto Nosotros vamos a ver lo siguiente Además Manuel Es decir Este señor de aquí Tiene cuatro veces más años Que su hijo mayor Dice cuatro veces más Esto viene en muchos problemas Es decir Muchos creen que Si la edad es A Simplemente la otra edad Será cuatro A No Acá dice cuatro veces más Esto significa Cuando nos veamos Que dice cuatro veces más Que si esto es A Hay que sumarle más Esas cuatro veces A Cuatro A más A Cinco veces A Entonces Por eso que esto es cinco veces A Es igual a esta edad De Manuel Que es BA Listo Vamos a desarrollar esta ecuación Vamos a desarrollar Y será Diez veces B Más A Es igual a cinco veces A Esto pasa a restar Y sacamos mitad Nos queda cinco veces B Es igual a dos A Pero BA es un número De dos dígitos Hay que tener mucho cuidado Entonces simplemente De esta ecuación Vemos que El valor de A Es cinco Y el valor de B Es justamente dos Ahora ¿Qué nos preguntan? Dice Determinar la suma De las edades en años Del abuelo Y su nieto mayor El abuelo era AB Y el nieto mayor A Es decir Nos pide AB más A AB Será cincuenta y dos Y más A Que hará dos Cincuenta y dos más dos Es igual a cincuenta y cuatro La letra C La respuesta Vamos con la siguiente pregunta Una caja contiene Entre seiscientos sesenta Y setecientos sesenta Lapiceros Si para venderlo se agrupa De nueve en nueve Sobrarían tres ¿Cómo podemos escribir este dato? De nueve en nueve Y sobran tres Que n sea el número de lapiceros Y n tiene que estar Entre seiscientos sesenta Y setecientos sesenta Según dato del problema Pero este dato De nueve en nueve Y que sobran tres Significa que es un múltiplo de nueve Más tres Y ya está ese dato Luego Si se agrupan de siete en siete Faltaría uno ¿Cómo traducimos esto? Múltiplo de siete Menos uno Luego Si se agrupan de seis en seis Es múltiplo de seis No faltaría ni se varía O sea simplemente Más cero Es decir múltiplo de seis Y se acabó Luego nos pregunta Determinar la suma De las cifras Del número de lapiceros Que contiene la caja Es decir el valor de n Ahora Aquí tenemos El valor de n Es múltiplo de nueve Más tres Múltiplo de siete Menos uno Y múltiplo de seis Hay que darle forma Por ejemplo Nosotros Múltiplo de nueve Podemos escribir Múltiplo de nueve Cuarenta y cinco Múltiplo de siete Podemos escribir Cuarenta y nueve Entonces no pasa nada Porque múltiplo de nueve Más múltiplo de nueve Sigue siendo múltiplo de nueve Múltiplo de siete Más múltiplo de siete Sigue siendo múltiplo de siete Pero Hay que recordar Que aquí era Más tres Y más tres Aquí era Menos uno Y menos uno Entonces todo está igual Entonces Nosotros vamos a operar Cuarenta y cinco Más tres Es cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Menos uno Es cuarenta y ocho ¿Por qué se hace esto? Porque Hay que igualar Este número Que agregamos O restamos A todo Porque esto se refiere A un solo valor Que es n Entonces Múltiplo de nueve Múltiplo de siete Múltiplo de seis Sacamos el mínimo Como múltiplo De esos tres números Y más cuarenta y ocho Y ese es el valor de n Este múltiplo El mínimo Como múltiplo de nueve Siete Nueve siete y seis Será ciento veintiséis Más cuarenta y ocho Que es el total Podemos colocar Por ejemplo Es muy fácil colocar esto Ciento Veintiséis K Por una letra Más cuarenta y ocho Y esto Ese valor de n Lo reemplazamos Aquí Entonces queremos El valor de k A todo Restamos cuarenta y ocho Menos cuarenta y ocho Y dividimos a todo Entre ciento veintiséis Y vamos a ver Que aquí nos va a quedar Cuatro coma y algo Aquí cinco coma y algo Y el único valor entero Es cinco Significa que el valor de k Es cinco Será ciento veintiséis Más cinco Más cuarenta y ocho Y eso es Seiscientos setenta y ocho Pero nos pide sumar estas cifras Sumamos Y nos sale veintiuno La letra de la respuesta Vamos con la siguiente pregunta A una ceremonia de graduación Asistieron entre cien y ciento cincuenta personas De dicha persona Se observó que la tercera parte Usaban anteojos N es el total Tercera parte Un tercio Anteojos Significa que es un múltiplo de tres Luego nos dice La quinta parte Usa reloj La quinta parte Significa que el valor de n También es un múltiplo de cinco Luego La novena parte Es un mayor de veinticinco Significa que es un múltiplo de nueve Del valor total de n Es múltiplo de tres Cinco Y nueve Como el problema anterior Cuando tenemos estos casos Hay que sacar el mínimo Con múltiplo De esos tres números Tres Cinco Y nueve Será cuarenta y cinco Simplemente colocamos Por una variable k Cuarenta y cinco k Listo Y nos dice Que este número N Tiene que estar Entre cien Y ciento cincuenta Si nos multiplicamos Cuarenta y cinco por uno Por dos Por tres Por cuatro Por cinco Solamente por tres Va a estar acá Entre este intervalo Que es ciento treinta y cinco Cuarenta y cinco por tres Ciento treinta y cinco Entonces el valor de n Ciento treinta y cinco Nos pide La pregunta ¿Cuántos no usan anteojos? Los que usan anteojos Es un tercio Los que no usan anteojos Serán dos tercios Por ciento treinta y cinco Y eso nos sale en noventa La letra C De la respuesta Vamos con la siguiente pregunta Martín tiene Seis N Más uno Paquete de galletas Todos del mismo tamaño Si el máximo número de cajas De diferentes tamaños Que se tiene Que confeccionar Es A Cuatro Donde cada una de estas Contiene Exactamente el número De paquete de galletas Es equivalente a un divisor Del número total De paquete de galletas Que tiene Martín Determine el valor de A más En el primero Nosotros tenemos Este número Es seis Es dos Por tres Y el exponente Es n más uno N más uno Por n más uno Listo La cantidad total De divisores Será Este número Más uno N más uno Es n más dos N más uno Es n más dos Y se multiplican Por eso que aquí sale el cuadrado Y eso es igual a este número Segundo hasta el problema Entonces tenemos que ver Esto de aquí A cuatro Es un número Es igual a n más dos al cuadrado Y nos damos cuenta Que el valor de a es seis Y n es seis Y cumple con esta relación Entonces a más n es doce La letra de la respuesta Vamos con la siguiente pregunta En un examen Donde el máximo puntaje es cien Néstor obtuvo un puntaje Equivalente a la cantidad De divisores positivos De estos números Donde Nos pregunta ¿Cuál ha sido el puntaje Obtenido por Néstor? Primero Nos dan estos valores Que son muy importantes Se están multiplicando Vemos las bases Eso es importante Las bases Entonces Las bases Tienen que ser mayor Que estos números ¿Qué quiere decir? Que en este caso Si aquí vemos un siete Y c Entonces siete Tienen que ser mayor a c Y lo que vemos aquí Es muy importante eso Luego Nosotros vemos acá Entre b y c C La base Tiene que ser mayor al número C mayor que b Y es lo que vemos aquí Luego A y b La base B tiene que ser mayor a Y ahí está Y finalmente aquí A tiene que ser mayor a tres Entonces tenemos esta relación A, b y c Entre tres y siete Es decir cuatro Cinco y seis Reemplazamos Nos sale estos números Y todos esos números Hay que llevarlos A base diez Y simplemente multiplicamos Por ejemplo Dos por cinco al cuadrado Más Cuatro por cinco Más tres Y aquí cinco por siete al cuadrado Más cuatro por siete Más seis Y así Nos va a quedar Todos estos números Y hay que multiplicar Y hay que darle forma Nos va a quedar Todos esos números De aquí Al final nos van a quedar Todos estos números Y nos piden la cantidad De divisores Aquí vemos Uno más uno es dos Multiplicamos por tres Más uno Cuatro Uno más uno es dos Y uno más uno es dos Y uno más uno es dos Multiplicamos todo esto Nos sale sesenta y cuatro La letra A Es la respuesta Esperamos que les haya gustado Este video Esperamos comentar sus experiencias Y los invitamos A que se suscriban a este canal Para que puedan ver Todos los videos que tenemos Por ustedes Gracias a todos